¿Por qué la chufa se preguntarán? Pues es fácil de responder. A partir de ella y sus subproductos se pueden obtener almidones, con un rendimiento entre un 22 y un 30%, y de ahí los bioplásticos. El mercado de los bioplásticos está en expansión, consecuencia de la gran demanda de los consumidores por aditamentos utensilios amigables con el medio ambiente y al desarrollo de las legislaciones específicas. Por ello, se espera un crecimiento anual del 20% en esta materia. Se estima que el mercado de los bioplásticos en Europa podría alcanzar una magnitud de alrededor de 5 millones de toneladas en el año 2020. Un interesante mercado que con la chufa se podría participar sin que se tenga el remordimiento de conciencia social de usar otros alimentos como los cereales o la patata, como materia prima en la elaboración de los bioplásticos. Además de que estos materiales sean biodegradables y compostables, hemos optimizado los procesos para obtener hasta un 25% más de almidón que con otros métodos convencionales. Y además podemos aplicar el método a los subproductos de la chufa, gestionándolos de forma ecoeficiente al aplicar nuevas tecnologías. También usamos plastificantes adecuados y los procesos termomecánicos apropiados se puede obtener distintos bioplásticos con distintas propiedades ópticas, mecánicas, etc. que lo hacen atractivo para uso en amplias aplicaciones científico-tecnológicas. Muchas gracias por vuestro interés y debéis saber que el desarrollo e innovación tiene su lugar en la UMH. La tecnología desarrollada en esta patente está disponible en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI de nuestra universidad. Y lista para ser transferida al sector industrial de los bioplásticos a través de la concesión de licencia para aplicación y comercialización. Muchas gracias.